Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les traigo una actividad que es para retroalimentar todo lo que aprendimos en la clase anterior con respecto a psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, ¿ya? Así que vamos a ver ahora lo que hay que hacer. Lo que necesitamos, en primer lugar, es algún material manipulable que sea de tamaño pequeño, ¿ya? Pueden ser algodones o pueden ser pelotas saltarinas, bolitas, cualquier cosa, ¿ya? Y también necesitan dos recipientes que pueden ser de preferencia de plástico, como vasos plásticos, algún tarro, puede ser alguna lata. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar los dos recipientes y colocarlos a distinta altura. Cosa que quede uno más arriba del otro. Una vez dispuestos los materiales, el niño debe trasladar de un lado a otro los objetos pequeños con su pinza cuadrípode. Así, ¿ya? Entonces, así él los mueve hacia otro lado y trabaja su psicomotricidad fina y su agarre cuadrípode. Para un posterior agarre del lápiz. Y con el que está más arriba, van a trabajar la psicomotricidad gruesa al estirarse y al coordinar los movimientos. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!